Los Fieles de Tiquicia presenta Espero les guste el video, suscríbete para hacer el tanto de la Liga Proamérica Masculina y Femenina, Selección Nacional, Retros y mucho más Contenido diario solo aquí en Los Fieles de Tiquicia Muchas gracias por hacer de eso una gran comunidad Con Ronald Matarrita en una labor más ofensiva, leal A todo el público, Keylor Navas Así suena, así suena el Estadio Nacional con las notas de nuestro himno Ahora sí termina La formación del cuadro costarricense con Keylor Navas, Ricardo Blanco, Oscar Duarte, Francisco Calmo, Brian Oviedo, David Guzmán, Celso Borger, Brian Ruiz, Randa Leal, Ronald Matarrita, Jonathan Moya a los 11 Entra a Guillermo Ochoa en la portería con Néstor Araujo, César Monte, Jesús Gallardo, también Osvaldo Ocano, Rodríguez, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Julio César Domínguez, Jesús Corona, Rogelio Funemori, Alexis Vega a los 11 De inicio que presenta Ismael Elfat Mientras la arranca del partido, aquí está la Silva, tasa inicial y comienza la fiesta del fútbol Ya comienza el partido entre Costa Rica y México Con la salida es de Montes Montes está entregar medio, buena presión Roba la sale Estamos en la previa, esto puede ayudar muchísimo a la recuperación de balones Está recuperando el balón el cuadro mexicano Sovino, al ataque Alexis Vega Lleva el eférico a Alec Keylor Navas Viene sacando ya el guardameta costarricense Quedó el balón en el medio, de nuevo la pelota Para el atacante mexicano, mete el área, Gallardo Le entra atrás, rechazo Y la pelota que queda por el remate Queda en el cuerpo del jugador nacional Hay un desvío, será tiro de esquina Está por una mala entrega en el medio campo Duarte se equivoca a la hora de dar el servicio Y se compromete porque el equipo estaba todo afuera Y los mexicanos se están atacando muy rápido por los costados Bueno, aquí está el intento cuando le quedó la pelota Carlos Rodríguez Y otra vez el movimiento del área Cobro para Alexis Vega Vega que mete el centro Segundo palo, cabezazo Funelbori, remate Recibe a Brian Brian se da vuelta Que la sale Con Ruiz y la pelota del costado Para Ronald Matarrita Matarrita que llega Mete el centro Matarrita Eric Osorraldo peligrosamente Funelbori con el corona Que van a toque Es Alexis Vega Venga el que llega Venga, mete el estrazo Gallardo Tapó Ricardo Blanco En una gran barrida Lo dice que no a Gallardo Porque venía peligrosamente El equipo mexicano Será tiro de esquina Movistar Celular Movistar Tranquilidad contra daños accidentales Por 24 meses gratis Duarte en esta Le va adelantado a Funelbori Pero bueno El árbitro no lo marcó Jorge Mete el estrazo para Brian Buen control de Brian Vente el Para Moya Que propongo llega Moya Hay una falta Espera de Moya Verá que tenga participación En el centro Desde el costado Como por aquí se procuró En esta jugada Después se presentó la falta Que no ha tenido En ocasión Realmente desenvolverse Ahí en el ataque Jonathan Moya Tan es Ricardo Blanco Rápidamente para Randall Randall sobre punta derecha Leal Vente el centro Blas que llega Ruiz Ochoa El teléfono El remato de Brian Ruiz Estuvo cerca Cerca Costa Rica Hay que reconocer El equipo se muestra Coordinado Haciendo algunas buenas Sociedades La gana línea de fondo Pero es que ha obligado El pase Muy atrás venía Brian Que hace buen partido Hasta ahora Brian El capitán de la selección Se muestra muy activo Y a la parte de eso También Hernán El saque De Bamba Aquí está el centro El manón Al corazón del área Cabezazo Se va arriba La ganaba Francisco Calvo La liga para el cuadro mexicano Aquí tenemos otro ángulo De la buena jugada Gran centro De parte de Randall Leal El remato 0 a dos ojos Bueno La roba México Funesbor Y Keylor Keylor En el fondo La risa que no Funesbor Porque vaya Vaya oportunidad Que se le fue a México Y lo bien que reaccionó Por dicha Que Saca de portería Pero aquí está la jugada Y bueno Tremendo De Keylor Qué reacción Qué reacción Lejos pero De Felino Bueno ahí está La jugada Me parece que Duarte Se cae muy rápido Que sea Duarte Para coger eso Cuando domina El esférico Domínguez Se le trae Largo Ahí está Porque recibe Guardado Guardado La toma Guardado Oh Cayó Qué jugada Martín Andoza Esta Pero te cuento Alto Oscar Es una jugada Normal El escuadro Que llega Guardado Cabezazo Que se va Desviando De parte De Julio César Domínguez Domínguez Ya tenemos 35 minutos En el Estadio Nacional Es la más apremiante Que hemos tenido Oscar En el juego Adelante Se aprovecha también Este impase en el juego Ahí está Ronald Avala Gómez El asistente técnico De Luis Fernando Suárez Hablando con Jonathan Moya Y también con Ronald Matarrita Van a cele Van a cele Matarrita Matarrita Con el refri De los Estados Unidos La pelota que llega Al frente Balón en el área Un hombre que cae Penal Penal Para México Bueno El refri Está cerca De la jugada Indica Pena máxima A favor De los mexicanos La reacción Del costarricense Es tardía En la marca Aquí le hace Muy buen quiebre Y llega A interrumpirlo Tarde Muy tarde La acción De Brian Oviedo Que termina Cometiéndole La falta La orden El árbitro Orbelín Pineda Al Gol Gol De México Llegó la anotación De Orbelín Pineda Cobrando la pena Máxima Engaña El guardameta Keylor Navas Y México Está en ventaja Le gana Uno por cero Costa Rica Lo lanza muy bien Confundiendo al guardameta Así que le quiebra Al otro costado Y Esos pasitos lentos Bien calculado por el mexicano Para poner el uno por cero En el cierre Del partido De la primera parte Bueno Qué difícil ¿Verdad? Porque Ha jugado mal Pero Se ha cometido Algunos errores En defensa En precipitados A la hora de ir a la marca Y esta fue una de esas acciones Aquí nos queda Hernán La reacción Que el equipo pueda tener ¿Verdad? A la orden El árbitro Con Randa Leal En ejecución Mete el trazo Arriba Duarte Cabezazo Luis Que no llega Primero lo hace El cuadro De la mente Guillermo Ochoa Se cree Con este cobro Que tiene Randa Lealmente Le centro Randa Para arriba Frente La porquería Lo cura Lo cura Se agarra Brian Ruiz Bueno Además está adelantado Y será tiro libre Para la Sene Que en el cobro Dele tiro libre Ahí me parece Que no hay nada No sé ¿Verdad? Cuando el Réfer Y está indicando El final De los primeros 45 minutos En el estadio Nacional Nos vamos Al descansar De Silva Está su refería En marcha La segunda parte Entre Costa Rica Y México Con este 1 por 0 Gran del cliente Para Guardado Guardado con Gallardo Gallardo va a meter El centro Lo hace segundo Pablo Pineda El hombre que resbala Rechaza La Sene Le queda la pelota Cerca El balón Para Ormelín Ormelín Arriba El hombre Que llega Domínguez El centro De día El gol Frente Al final Y Guardado La pelota Funemori Se mete En el área Funemori Y hay mucha presión Cuando saca la marca Ormelín Fuerte Aranzu Su nuevo Y muchos beneficios Claro que sí Aquí está la pelota Para la Sene Brian Saca la marca Vamos a llegar El ataque El balón Para Ricardo Branco Extiente Para Jovell Cammel Cammel va a recibir Cammel que va Cammel Cammel mete el área Me parece mano Me parece mano En el área Cammel Arriba No marca absolutamente nada Aquí lo bueno Mientras vamos a observar La repetición De la jugada Es el ataque Balón Ahora para Domínguez Domínguez Para Ormelín Se mete el área Pineda Llega El centro Extiende Celso Celso que va Aquí la tira Para Ricardo Blanco Blanco Llega Ricardo El centro Chau Dan a orden Y le va a buscar En el área Keiser Fuller Waston Que salta Waston la tiene Entrega atrás Campbell Que cae Fuller El balón Barón Con el palo Se salva El equipo mexicano Llega Otra bala El balón Para Marín Cabezazo El balón De largo El balón Arriba Lo viene a buscar Ochoa Qué cerca Qué cerca Cómo no entró Ese remando De Fuller El balón Y lo más importante En este cierre Es atreverse Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto Fiebres Fiebres